¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues estamos precisamente en el inicio del 16 aniversario de Grupo Contrapunto, ahora Contrapunto Noticias, y el cuarto de Cancún Channel. Estamos de manteles largos todos los que fundamos y colaboramos Grupo Contrapunto. Entonces vamos a iniciar una serie de entrevistas y tengo a Emilio Muñoz. ¿Cómo estás, Emilio? ¿Qué tal? Mucho gusto. Emilio Muñoz es consejero de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos. Le hicieron esta modificación, ¿verdad? Sí, de hecho ya hace como unos tres, cuatro años, más o menos, durante la administración del arquitecto Gosselin, fue que nos hizo el honor de cambiarle la nomenclatura y hacer énfasis en que también los hoteles de Puerto Morelos forman parte de la asociación. Pero como miembros hemos estado desde prácticamente la creación. O sea, ya tenían inscripción, pero antes se mencionaba la asociación como la asociación de hoteles de Quintana Roo. Realmente la razón social es la de Quintana Roo. Así es. Como nombre comercial, obviamente por el tema de la marca, se maneja Asociación de Cancún y recientemente Asociación de Cancún y Puerto Morelos. Antes los hoteles que se vendían de Puerto Morelos se vendían como hoteles de Cancún, ¿verdad? Así es. Sí, digo, por el tema administrativo del municipio que Puerto Morelos como área territorial pertenecía al mismo municipio que Cancún, es decir, Benito Juárez, pues se manejaba una sola marca. Y entonces cuando decíamos que pertenecíamos a Cancún, se incorporaba todo el área territorial que incluía hasta la parte de Cancún. Y ahorita, a pesar de que recientemente, igual hace como tres años que se independiza Puerto Morelos como un municipio independiente, se decide dentro de la misma asociación para mantener la fuerza que ha tenido en estos años, no separarnos de la asociación y crear otra, sino seguir reforzándola y pertenecer a la misma asociación, tanto los hoteles de Cancún como los de Puerto Morelos. ¿Qué tanto ha crecido el sector hotelero en Puerto Morelos? De hecho, ha estado un crecimiento constante, forma parte igual de todo lo que es la parte de la Riviera Maya, pero principalmente a raíz de la declaración de su creación del nuevo municipio, pues parece que como que se hubieran descubierto que existía Puerto Morelos, ¿no? Que siempre ha estado, de hecho, mucho antes inclusive que el territorio de Cancún. Sin embargo, pues para muchos inversionistas es un nuevo foco de atención, que actualmente pues lo están desarrollando. Y va en despunte, o sea, va creciendo impresionantemente. Sí, gracias a Dios ha sido mucho acogido tanto por la iniciativa privada, como también los gobiernos municipales en particular, que ahorita a través de las administraciones actuales, también el rezago de servicios son los que han estado atendiendo, que de cierta forma le da ese embellecimiento a Puerto Morelos, que tiene la denominación Pueblo con Encanto. Obviamente el espacio que ocupas como consejero, o al consejero en la asociación de hoteles de Cancún y Puerto Morelos, pues obviamente tiene una carga muy fuerte, porque representas a los hoteleros de Puerto Morelos. ¿Cuál es el factor fundamental que has, digamos, que planteado en esta asociación para beneficio de los hoteleros de Puerto Morelos? Sí, como bien lo mencionas, yo creo que ha sido un honor que en las administraciones anteriores nos hayan dado un puesto para poder abogar un poquito por el área territorial de Puerto Morelos. Y con esa representación, pues lo que tratamos de hacer es también poner las inquietudes y las problemáticas que hay en esa zona, porque si bien, digo, Cancún es muy importante y por la magnitud que representa, pues hay muchas problemáticas dentro del mismo territorio, también los tiene de igual manera Puerto Morelos como tal. Entonces nuestra ocupación ahí realmente es hacer mención de esas problemáticas y coadyuvar con las mismas fortalezas de los empresarios de Cancún para solucionar los problemas que en común tenemos. De hecho, Carlos Roselí es empresario hotelero de Puerto Morelos, ¿no? Sí, así es. El expresidente de la asociación de hoteles. Así es, que en el área específicamente de Pettenpich, ahí tiene uno de sus hoteles, que dio en gestión para Imer Resorts, sin embargo, en él siempre ha sido un promotor incansable y muy tenaz con esas cosas. Y ahorita Roberto Sintrón, que también nos hizo el favor de invitarnos para seguir colaborando en su equipo, en su actual administración, pues igual tiene el mismo interés. No importa que sean de una área o de la otra, siempre nos sentimos hermanos de las mismas problemáticas y también del mismo destino que queremos posicionar entre todos. Hay una nueva dinámica con Roberto Sintrón. Ahora que él entra, es un joven. Así es. Y tengo entendido que esta dinámica ha sorprendido a muchos, ¿no? Platica un poco de qué es lo diferente en esta dinámica de Roberto Sintrón a otras presidencias. Sí, bueno. Bueno, en lo personal te puedo hablar muy específicamente de estas dos últimas, o sea, del arquitecto y de Roberto. Sí, como bien comentas, la parte de la juventud, pues claro que le imprime un cierto brío. Sin embargo, en lo personal cabe mencionar que el arquitecto, a pesar de su edad, pues parecía incansable también. O sea, nos llamaba y decía, oye, hay que volar a Chetumal, o hay que irnos para acá, o hay que hacer... Y nos traía en continuo movimiento. Y era una dinámica muy, muy interesante que a pesar de, indistintamente de su edad, la actividad que le imprimía era increíble. Con Roberto es muy similar la dinámica en la cuestión de atender los problemas, solo que él de alguna forma también enfrenta el tema, ¿no? Le gusta de alguna manera proponer soluciones y como tú conoces ahorita la problemática social en la que vivimos actualmente el destino, pues sí hace mucha falta de que no sea una cuestión de ornamento el que tener el consejo, sino que sean activos y que nos asignen tareas muy específicas para que simultáneamente estemos trabajando en diferentes líneas, como bien conoces ahorita el tema, no solo de la promoción, sino la seguridad, la infraestructura y todo lo que actualmente nos aqueja como sociedad. Contraatacar incluso esas famosas alertas, ¿no? Que emiten países como Estados Unidos y que, bueno, sorprendentemente lo hizo Alemania también. Así es. Sí, ahí, digo, obviamente hay aciertos y desaciertos también en la parte del gobierno, cómo manejan las situaciones. Sin embargo, nosotros reconocemos que siempre una alianza y estar en conjunto con la iniciativa privada, con el sector gobierno es muy importante, porque como aliados podemos responder más fácilmente a todo este tipo de cuestionamientos. Y yo siento que de esa forma lo ha comprendido Roberto y nos está motivando constantemente para estar emprendiendo diferentes iniciativas para poder salir adelante y seguir posicionando nuestro destino. Muchas gracias. Un placer. Bienvenido a la cena de aniversario de Contrapunto. Y muchísimas felicidades. Les deseamos lo mejor como miembro de la asociación, pero yo creo que como quintanarroense esperamos que sigan creciendo y los mejores frutos para ustedes. Gracias.